¡Muy buenas y bienvenidos a mi canal Cocinando con Martín! Hoy vamos a hacer mejillones al vino blanco. Hará falta una docena de mejillones aproximadamente, de media taza a una taza de vino blanco, pimienta negra al gusto, sal al gusto, un par de hojas de laurel, un ajo, lo podéis picar y echar o echarlo entero, y una rodaja de limón que se echará dentro de donde se cocerán los mejillones. Bien, ya están limpios los mejillones, vamos a empezar y vamos a echar todo el ingrediente dentro del cazo. Ahora siguiente. Bien, ya lo tenemos dentro, echemos el vino para poder cocerlo, el ajo, el laurel, todo, y en dos o tres minutos cuando estén hecho lo sacamos, nos presentamos y a comer, enseguida vuelvo. Y voilà, ahí está, hecho. Mejillones al vapor al vino blanco. Están buenísimos, le echáis un chorrico de limón y a comer. Si os ha gustado mi vídeo, no olvidéis de suscribiros y darle un like. Y hasta la próxima.